Pero un gran componente del ahorro es miedo, es falta de confianza en nosotros y en la vida. De hecho, ahora que hay tanto miedo, ha aumentado el ahorro un 25%, lo habéis visto, ¿no? La gente dice, hombre, ¿por qué aumenta? Por miedo. Entonces, tenemos miedo y los que ya tenemos una cierta edad, vivimos, nuestros padres vivieron la guerra civil y nos educaron en el miedo, nos decían a mí, me decían por lo menos, oye, tienes que ahorrar mucho en esta vida, porque el día de mañana no sabes nunca lo que te vas a encontrar. Y esto me lo repetían, ahorra, que el día de mañana no sabes lo que te vas a encontrar. Te van creando un miedo, el día de mañana, ¿qué debe ser el día de mañana? Porque, claro, eres pequeño, te dicen esto y ves una cosa oscura, el día de mañana casi que prefieres que no llegue, ¿verdad? El día de mañana, el día de mañana. Pues mira, ya me ha llegado el día de mañana, tengo casi 60 años y siempre he visto lo mismo. Es igual que el día de hoy, que el de ayer, la vida tiene momentos difíciles, momentos buenos, momentos muy duros, pero nunca he visto que me pasara nada que yo no tenía fuerza dentro para afrontarlo. Y esto es lo que hay que decir a los jóvenes, ten confianza en ti mismo y en la vida, porque no te va a venir nada que tú no puedas afrontar, nada. Porque si te vienes para algo, pasa que la gente que no cree en nada, esto que si te vienes para algo no se lo creen, si para que me viene una enfermedad, para que me viene esto, míralo unos años después, que has conquistado. Siempre que viene una dificultad, si no te hundes en ella, por miedo, salen capacidades que tenías dentro. Por tanto, en la vida, si te viene algo, mira porque te viene, mira qué puedes hacer con aquello y ten confianza porque lo puedes afrontar. Y donde no llegues o sea difícil, seguro que hay gente a tu lado que te ayuda. Y al revés, estate al tanto de la gente que tienes al lado, que a lo mejor tienen un problema que para ellos es grave y para ti no es nada, y les puedes ayudar. Este es el mensaje. Ten confianza en ti, en la vida, estate pendiente de los demás y ten confianza que lo que necesitas lo vas a solventar. Pero siempre el miedo, el día de mañana, ahorra, el día de mañana. Pero claro, yo ahora también, a 60 años, ya también sé qué pasa el día de mañana, que si alguno no lo sabe en la sala, os lo puedo ya decir con seguridad. Nos morimos todos. Todos. Por eso hay gente que lo ha olvidado. Y no sabemos el día. No todos de viejos. O sea, toda la vida ahorrando para el día de mañana lo que pueda venir. La mayoría de mis clientes en caja de ahorros que los conocí ya a una cierta edad, les he visto llegando al día de mañana, lógicamente siguiendo el camino natural. Han fallecido y he visto el cuadro que se ha montado con las herencias. Dejando la herencia a los hijos. El día de mañana. Pero el día de mañana la mayoría de clientes no han necesitado todo lo que han acumulado. Si supieran lo que han hecho muchas veces sus hijos o los herederos con lo que les han dejado, probablemente en vida habrían hecho otra cosa. Probablemente. Porque dar dinero, un dinero que llega fácil, que llega fácil, sin ningún trabajo, con toda la facilidad, lo único que promueve es un consumo desmesurado y muchas veces destapa vicios, destapa comportamientos compulsivos. Por lo tanto, confianza en el día de mañana. Una parte de previsión es lógica. No tengamos miedo al día de mañana. Entonces, bien, tercer punto. ¿Dónde ahorramos? Bancos y cajas de ahorros. Nacieron para guardar el ahorro. Y nacieron también un poco del miedo. Porque la gente, cuando guardaba el dinero en casa, en casa te lo podían robar. Y en el banco, en los bancos, hasta hace un año y medio, el dinero estaba seguro. La gente lo llevaba al banco y allí estaba seguro. Ahora ya con todo esto, ya hemos perdido la seguridad. Y yo os diría que casi, no diría que me alegro porque sería una falta de cortesía, pero bien, porque siempre buscamos la seguridad fuera. Como una compañía que nos asegure el piso, que nos asegure el coche, que nos asegure si anulamos el viaje, que nos lo aseguren todo. No estamos dispuestos a asumir una circunstancia nueva. ¿Por qué tenemos tanto miedo? No, no, que no me pase esto, que me pase lo otro. No, no, deja que pase, que la vida pase lo que tenga que pasar. No tengas tanto miedo. Un poco de previsión, sí, pero, entonces, ahorramos, bueno, en fin. Pero muy bien, ahorramos en bancos, en cajas de ahorros, para que nos guarden el dinero. Y ahora ya digo, ya tenemos la incerteza. Digo, bueno, bien, el día que descubramos que la seguridad hay que encontrarla dentro, que el centro de gravedad de la vida no está fuera, sino está dentro, pase lo que pase fuera, no te hace tambalear. Cuando te apoyas fuera y lo de fuera se mueve, tú te tambaleas y vas a la deriva. Este es el problema hoy. Hay que buscar el centro de gravedad dentro. Bien, sigamos con el tema de los bancos y cajas de ahorros. Bancos y cajas de ahorros descubrieron ya desde sus inicios, hace siglos, que el dinero que la gente llevaba allí para guardar no lo iban a buscar habitualmente. Con lo cual pensaron que este dinero se podía utilizar para dejarlo a aquellas personas, emprendedores, empresarios, que tienen proyectos y que necesitan dinero. Este también es un tema muy curioso de la vida, ha sido una experiencia mía de 30 años, que la vida, Dios, el destino, como queráis llamarle, nos da dones de manera diferente. Nos reparte las cualidades de una manera diferente a cada uno. Hay un montón de personas que la vida les ha dado la capacidad para trabajar y ganar dinero, pero no saben qué hacer con él y lo llevan a los bancos y cajas de ahorros, porque si supieran qué hacer harían algo, pero o no saben qué hacer o les falta el empuje para hacer algo. Bien. Y luego hay un montón de gente que siempre tiene un montón de ideas, los emprendedores, que he conocido muchísimos y siempre me han dicho lo mismo, Joan, tengo un proyecto que a la que encuentre dinero, a ver, esto es buenísimo porque fíjate esto y lo otro y crearemos tantos puestos de trabajo y vamos a hacer esto, pero tengo un duro. Y siempre ha estado así, el que tiene dinero no sabe qué hacer y el que tiene proyectos no tiene dinero. Visto así este misterio de la existencia, no siempre, pero la mayoría, la existencia de una entidad intermedia que haga que el dinero fluya del que lo tiene o lo necesita hacia aquel que tiene proyectos es una buena idea. Un banco es una buena idea, un banco puede ser un agente de transformación social haciendo que el dinero llegue a aquellas empresas, a aquellos proyectos que pueden dar riqueza al mundo. Y el dinero de ahorro se convierte en dinero de préstamo para generar un proyecto que luego permitirá devolver el dinero que se ha prestado, una cantidad añadida, los intereses, aquí siempre hay discusiones si cobrar intereses es ético o no es ético, incluso las religiones han discutido sobre este tema, depende de lo que cobres. Pero yo no encuentro mal que si una persona que no tenía dinero y gracias a lo que le han prestado puede generar riqueza, compartir una parte de los beneficios con el que le ha prestado el dinero creo que tiene sentido, siempre y cuando sea, que no sea usura, que sea lógico. El banco de los intereses que recibe, una parte se los queda, la otra se los da al cliente. Y hay un ciclo de dinero que mientras se hacía así era sano. Tengo un dinero, no lo utilizo, lo dejo al banco y el banco lo deja, crea riqueza, crea una empresa y tal.